de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Pito, cuéntame de este tema que tú tienes, yo tengo miedo. No, mi cielo, lo que pasa es que en el otro bloque estuvimos hablando acerca de figuras que no le gusta la controversia y que si se ven envueltas es porque se le pegan. Pero ahora en este bloque y ya finalizando el programa, atención a todo el público que va en su vehículo, que está en su casa, que está en el trabajo, donde sea, mi vida. Hasta en la luña. Pendiente porque queremos recibir llamadas de figuras que sí le gusta la controversia, que se pelan por controversia. Arranque, Moiseu. Richard. Richard Hernández. Le gusta la controversia. Mira, en el caso de Richard, yo creo que a él, un ejemplo, por sus comentarios, él no anda buscando la controversia. La buscan a él. La controversia te buscan a ti, Richard. Me llegan sin querer. Sin querer queriendo. Yo digo otra. Una figura que le encanta la controversia, Wilson Sué. Mi jefe. Número uno. Atención, Wilson Sué, tanto en directo al show diario como en directo al show fin de semana, mi vida. A usted le encanta el bochinche. Cuando no hay un bochinche con él, el dato es lo que sea. Mira, atención al público. Hoy, para directo al show diario va Richard Hernández. Vamos. aquí está el papá de la controversia santiago pero yo creo que el número uno real y no michael una figura que lamentablemente es controversial y todo lo que dice se hace virar y en contra de ella principalmente caro brito caro brito mi amor de hace un tiempo atrás óyeme todo lo que dice la gente mi amor le entra como la conga trata de ser simpática a la gente lo toma por otro lado habla de una figura esa figura de una vez mi amor le responde así que caro brito deberías también de tomarte un descanso tomata perdón él hizo una controversia el maestro cristian casablanca no se puede quedar chedi también chedi también está en la lista controversial contra las controversiales amelia alcántara pero que amelia cumpleaños hoy así que hay felicidades para amelia felicidades hay que linda una figura que es controversial karen yapor karen yapor todo lo que dice y todo lo que hace se vuelve con la y le gusta la controversia pero ayer ella hizo una controversia porque si bueno que si ahí nos dice por ejemplo amela rodríguez karen yapor amelia alcántara gaby de sangre que se vaya el paso que nos va a quitar con la vida y tenemos una llamada también hello a tener una manera más conflictiva ahora mismo y la reina que tiene un team hasta tiene un team vital y sancho vital y si hay gente que surge con controversia y su vida entera tiene que estar pero en el caso de vital y yo siento que ella se volvió a virar un tiempo pero ha bajado mucho y ahora trata y forza para entonces estar en controversia continuar verdad continuar creo otra llamadita buenas tardes bienvenido a la fórmula radio buenas buenas sí buenas de las personas que son controversiales ahí tenemos a chevi garcía caro grito gaby de sangre son tanta gente vital y que tiene su fin alexandre mvp y isaura tavera que de cualquier cosa que responde automáticamente se vuelve controversial y entre otros está claro con la versión bueno ya en el caso de mvp está como rezagada ya la gente no le hace como mucho caso de rocal cuando quieres saca la cabeza y tira su atrás y me entiende que ella sandra sabe cuando prenderla si ella como que está bajista de dios de cuando hace un en vivo desde que está bajista amara 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 y la perversa es controversial si la cara tira catarro y toquiche controversial y muy contra la tinta ya se ha vuelto controversial le gusta el sonido tenemos otra llamadita buenas tardes bienvenido a la fórmula y siento señor y hablando de moisés siento que el programa es como el espectáculo como que el programa salió un día y murió al otro día porque no ha vuelto como a sonar ni nada inclusive le pregunte a mi amigo harry porque yo recuerdo que cuando nos dijeron no haría mi amigo cuando nos dijeron que iban a ser un 360 la primera semana yo lo vi habían comentado que iba a ser un 360 en todos los medios del grupo y en un momento yo comencé a ver el programa en youtube pero ya yo no lo veo en youtube no sé qué pasa no está no está en youtube en vivo bueno hay que ver mi vida mira mira que te voy a decir de moise salse no pero por su culpa porque yo no lo digo así moise salse hace tan buenos trabajos y yo siento como que no no la saca el provecho y que y que tampoco quizá los otros medios de buscar la forma de cuando le haga esas entrevistas tan buenas sacarle más filo porque no y fíjate una cosa el otro día andaba para los premios en españa y sacó varias entrevistas buenas y entonces ese es el camino que él tiene que volver a ver a él no le gusta mostrar mucho las entrevistas buenas porque le gusta es lo que enfocarse en el parte de vivo para las redes mira una gente la pregunta siempre de yailín mira una persona controversial mi amor es el jefe de este en la mañana luis ni corpora amor ese se pela por controversia y no en haciéndola sino mandando a esto hacer nada pasa si hubiese estado digo mi comentario pero yo sé que no tiene nada que ver pero tú me dices que llamó y por eso yo tengo que una recomendación de parte me parece es excelente en lo que estás haciendo pero yo creo que ya el discurso y el tema de que yo tengo cinco o seis años que no veo a nana nina yo creo que ya está gastando trata de buscar otro discurso para que si le preguntan tú sabes y no quiero hablar del tema porque ya ha hablado tanto porque al final oye el otro dice que si no tiene una nana tú quieres que yo te explique creo que es una nana nina no no se puede decir niña niña cañaca mira una persona controversial que ni bardés que ni mi amor es el diablo que ustedes no lo digo yo soy alumno de ella cuando hagamos el renglón de gaticas de maría ramo que tiran la piedra en con de la mano a la denis pero según la gática muerta fue mosquita bueno pero son insectos son animales controversia dana carolina no es tan controversial sí mami jordan es controversial y no invoquen ese espíritu malo a la mami jordan a la invoquen y mami jordan está tranquila que bueno yo mira la ver ni la ver ni controversia la aldea del sonido controversia completa completa amores comenzando con la verde y terminando con josé ángel y el idea controversial muy muy controversial yo siento que el ir así igual son brazo van ya ya es controversia no hace una opinión que sin que siempre se probó yo creo que él se convirtió en nuestra carmen y elena como la viejita la carmen salina dominicana y guasón dios mío señor por dios y de guasón de hecho se me olvidó el otro quien serio valga yo creo que ya lo siento que sergio en un momento si tuvo y lo fue no lo que pasa es que ser duro directo ay yo pensé que era tacaño duro y directo frontal controversial el doctor fadul pero ya se puso viejo el doctor gabi de sangre controversia gabi gabi tiene que ser la número uno si y gabi tiene algo y es que ella busca como que como ella habla pero y joni joni es como la gatita maria ramos tira la piedra en con de la mano ella viene y critica la situación de que la gente se burla de yailín pero entonces en el programa se viste de que personificando a yailín con el culón la cara y entonces no sabía para que tuve aquella como la gatita maria ramos la condesa de controversia y para mí lo ha sido claro que sí con lo último de los panty que tienen un moño eso a propósito no porque ya está en el músico en la obra y nosotros dijimos ahí no sé si en exclusiva verdad cuando alguien se va a presentar este musical en el lunares palas en febrero esa gente para allá pero no lo pudieron presentar en santiago porque yo creo que el presupuesto no pero yo no me di cuenta de eso no fue fue yo pensé que era aquí o se presenta en santiago el fin de semana pasado yo creo fue este fin de semana en santiago ay pues no le dieron eso a eso doña nash la llegó un poquito pero sí enrique crespo claro hijo y al y davi y al y davi también los cirqueros en pleno no nada 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 en su tiempo si era controversia se sigue durmiendo ella ya ni va el programa quien más es controversial aquí en los medios la tora la tora y la toritas las dos la tora la toritas la rubia del toque de queda también si yo creo que es controversial sobre todo como surgió ay si Nuria es controversial pero Alicia no ¿no verdad? Alicia es menos pero sí también no es que Alicia no es controversial no es que Nuria es más es por el contenido pero el mismo contenido lo que pasa es que Nuria es más controversial pero el perfil es diferente sí por eso yo siento que Nuria es más controversial que Alicia sí ajá claro y no creo que sería más controversial creo que los reportajes los temas los temas que ella trata se hacen más virales por el interés porque la gente quizás en el caso de Alicia no toca temas tan sensibles como por ejemplo este último reportaje que hizo Nuria fue un reportaje que llegó al entretenimiento el de los médicos falsos los neurocirujanos y eso como que la puso en la palestra porque no creo que sea una intención de ser controversial no exacto no Nuria pero se le da Alicia fue la que hizo el reportaje del actor que estaba seduciendo a la joven o sea Alicia también sí han dado un poco por el tipo de trabajo que ellas hacen sí son controversiales pero Nuria aparte del tipo de trabajo es fuerte es fuerte su personalidad la materialista es controversial sí sí y Crazy Design nos dicen por ahí por ejemplo Ariselle y Wellington dice que Yailin la más viral sí claro Yailin es santa ¿y desde cuándo Yailin es santa? sujeto roventicuatro es controversial pero sí es muy controversial y boca sucia porque ese hombre cuando le manda mensajes a esas mujeres pero tú sabes una cosa yo no sé si tú la has tratado fuera de cámara también es boca sucia pero me dicen que no es tan así como el sujeto ay sí niña yo le he visto de lejito tranquilo y le he visto muy tranquilo en su personaje pero muy tranquilo y bajito y si ustedes supieran que no hemos mencionado oye solamente mencionamos a los chicos de la aldea como controversiales porque trabajan en esto y fíjense como todos los nombres que salen son figuras que no son de farándula en el sentido que hablan de farándula sino que son de otro tipo de que son actores y eso la vergüenza señores Ana Simó es controversial la doctora Ana Simó es controversial se te tiró un lío con tú sabes quién es con la Camila pero por qué en qué paró eso en qué paró eso iba a haber una demanda no, no, iba a haber una demanda tú sabes quién es controversial y chismosa la resbalosa Lumi Lizardo y chismosa ella es controversial no, amor, ella es chismosita ella, uy, calentadora no, lo es controversial también pero lo de chismosa lo de chismosa también, amor no, porque hay que agregarle algo la sopita Tolentino 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 no es controversial pero Fefita la Grande es controversial muy controversial y ahí no dicen Jessica Pereira ¿ustedes creen que sea controversial? no yo creo que no claro, sí Jessica es controversial Pito, cuando ella hizo el video aquel ¿te acuerdas? de los pantes del traje de baño que le dividía la cosa aquella sí, pero quizás por un tema más controversial es Larimar Fiallo pero yo creo que por temporada también por eso o sea, son temporadas son temporadas René Brea René Brea, ¿no? ¿y Céline Mendes? Céline Mendes, controversial ay, yo no siento que ella se convirtió no, yo creo que no ella ha tenido cierta no, lo que pasa es que sus opiniones causan roncha sí no, las opiniones de mucha gente causan roncha bueno, señores pero ya se acabó este programa ¿ustedes no? ¿está mañana? ¿viste, mi amor? ¿cómo duramos casi 20 minutos hablando de gente controversial? pero el medio está lleno de gente controversial eso da vergüenza repito, tú eres controversial no, yo soy el diablo después de ella va a la Gaby yo soy el diablo mora y esta que está al lado mío la Richard es peor no, pero de quién tú vas de Kenny, de Richard de Verona no, no, mira no, ella la mamá ella la abuela de todos no, mi amor si mencionamos oye la abuela pero muy fresco pero muy fresco de que la abuela la abuela que ni la mamá y el hijo el hijo o la hija el hijo o la hija señores nos vemos mañana gracias por conectar con nosotros dos horas del arte y del entretenimiento recordando que todo el contenido de hoy ya está en nuestras plataformas digitales nos vemos mañana chao chao